Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar como cada domingo con el gran Germán Terch. ¿Cómo estás, Germán? Aquí estamos, bien, viendo todo lo que pasa, que son muchas cosas. Dame un titular, Germán, antes de comenzar. Un titular, ¿cómo has visto esto con la semana? Creo que estamos en una hora cero, una hora cero para lo que es el mundo occidental y para buscar las autodefensas de la civilización y de la sociedad occidental libre. Genial, comenzamos y lo comentamos a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 qué es lo que se espera de ellos y lo que sabemos que van a hacer, en alianza con esos que acaban de liberar, que después habrá unos, entre ellos tendrán las diferencias que quieran tener en cuanto al grado, porque unos quieren exportar hacia Rusia y hacia las ex provincias soviéticas, hacia las ex repúblicas soviéticas, quieren exportar el califato y los otros quieren que dejar el califato de momento en Afganistán. Esas son las diferencias que tienen ISIS y los talibán, y no son otras, y se han matado ahora, y han matado a 170 personas, los talibán han matado a cientos de personas en atentados permanentemente en los últimos 20 años, y ya están cortando manos y ya están cortando cabezas allá donde han llegado las provincias afganas y van matando casa por casa, van buscando a los antiguos funcionarios y servidores del gobierno afgano asociado a los países de la OTAN, y los van matando y los van ejecutando, y a las mujeres que han estado implicadas en trabajos públicos, en servicios públicos y mucho más en la política, los van matando. Es decir, vamos a intentar nosotros levantarnos frente a tanta mentira y reaccionar. Yo creo, yo quería hacer una propuesta muy en serio ahora mismo a todos los que nos están viendo y a aquellos que nos vean después en las redes, y es que es un momento terrible de reveses, de derrotas autoinducidas, autoprovocadas, de autolesiones de Occidente, que nos hemos producido y que se están viendo en Afganistán, en Afganistán, donde las embajadas norteamericanas, desde hace, desde la victoria de Biden, se dedicaban fundamentalmente a llevar la bandera arcoiris, y a debatir en las reuniones de seguridad del ejército, se dedicaban a debatir sobre la inclusión trans o no inclusión dentro de las unidades del ejército. Ahora sabemos que tenían cosas más prioritarias, que tenían cosas realmente importantes que debatir, que no debatían, porque estaban dedicados a la retórica ideológica woke progre que se ha instalado con esta administración, que ya venía en muchos casos a través de administración desde la época de Obama y más, y de Clinton, porque todo esto no es nuevo, todo esto tiene un largo, largo recorrido para haber ya entrado y penetrado en todas las instituciones, pero que en este momento en el Pentágono y en el Departamento de Estado es quizá donde más se está notando, y más trágicamente se está notando, por supuesto, en este momento. Pero dicho esto, estamos ante una gran oportunidad. Este desastre, esta catástrofe para Occidente debe hacernos despertar a todos. Es un momento, es una hora cero, y como todas las horas cero en la cual realmente se ha visto el desastre inmenso y la tragedia que produce una vía, una vía política, una vía ideológica, unas medidas sin sentido, la pelea permanente con el sentido común y con la racionalidad que se ha visto en esta deriva, y llamémoslo progresista o izquierdista de la administración norteamericana, de las élites norteamericanas en las universidades, en toda la administración, los que han llevado la guerra contra Trump, hasta las últimas consecuencias de todos esos turbios asuntos en los recuentos del voto y en los cortes de luz, etcétera, etcétera, que sucedieron, o en las manifestaciones violentas a favor de un criminal, de un criminal multireincidente como era Floyd George o George Floyd, contra la policía, defund police, quitémosle el dinero a la policía, eso dicen en este momento, tiene Estados Unidos la mayor oleada de crimen de aumento, de crimen de aumento de muertes, de tiroteos, se ha disparado realmente la cifra de enfrentamientos armados en la calle entre gángsters, entre la policía, por supuesto, no va a una serie de sitios, cada vez va a menos sitios, porque ha tenido todo este año de desprestigio, de acoso por parte de las autoridades democráticas en las ciudades demócratas, gobernadas por los demócratas, estamos viendo como el colapso de la seguridad es general. Estos efectos de esta ideología, las cosas importan y las cosas a la larga, tienen unos efectos y estamos viendo que esta ideología de la que estamos hablando, de este izquierdismo, que estamos hablando que desmantela las instituciones occidentales, que se basa en los sentimentalismos para moverse hacia esta ruptura con todo lo que son los criterios razonables del orden y ley de la sociedad occidental, pues frente a toda esta oleada de destrucción incorporada a una ideología para los gobiernos, para las autoridades, nos ha llevado a esta nefasta situación en la cual lo que no saben es qué hacer. Los europeos están vaciándose ideológicamente, están realmente exhaustos en esa socialdemocracia buenista, eco-radical, que donde los más radicales en estas ideologías de género y de la alarma climática son los que dictan todos, todas las medidas y al final se imponen a los partidos mayoritarios porque en los partidos mayoritarios no hay coraje, no hay valor para hacer frente a los radicales y al final acaban asumiendo todos los postulados de esos radicales y se convierten en radicales ellos en esta ideología. Todo esto que estamos viendo nos está llevando a un desastre, a un camino sin salida donde la sociedad occidental se queda inerte, inerte e inerme, como hemos visto. Inerme, les hemos entregado las armas, literalmente les hemos entregado las armas al enemigo y ahora tenemos una propaganda mentirosa que dice que el enemigo no es tan enemigo, que es el AES al que les hemos entregado 85.000 millones de dólares en armamento que tienen en este momento y tienen un armamento que ya quisiera para sí el ejército español y muchos otros ejércitos de la OTAN. En fin, un auténtico desastre que nos puede llevar a la reflexión, a la profunda reflexión, a que los españoles sepan que la solución no está en traernos ahora afganos aquí y crear aquí y destruir la sociedad occidental a través de la introducción de unos inmigrantes sin integración posible, que por buena gente que sean los que huyen o los que se quedan, por muy buena gente que sean en nuestra sociedad no pintan nada. Una cosa es traer a las familias, a las decenas de familias que han trabajado realmente, no los que se están colando de matute que ya estamos viendo que está sucediendo y que hay papeles falsos con la gente que está llegando al Reino Unido, que está llegando a Estados Unidos y que está llegando a otros sitios. Por supuesto que va a haber terroristas que van a intentar entrar en estos primeros paquetes, pero sobre todo en la oleada que se pone en marcha ahora a través de los países que nos separan geográficamente de la región de Afganistán. Esa oleada va a empezar, hay países que saben que se van a defender, hay países que están naciendo los muros, Polonia, Hungría, Eslovaquia, hay países que los países bálticos van a tener que reaccionar también, que dirá, va a haber países que defiendan sus fronteras y las defiendan con su ejército y las defiendan con muros y vallas que están construyendo. Turquía está construyendo también, lo cual no quiere decir que después Erdogan no vaya a utilizar parte de los afganos inmigrantes para chantajearnos también, como hizo con los sirios. Pero Grecia ha puesto también un muro y, sin embargo, España está invitando, Sánchez está invitando a convertir España en la puerta de entrada de los afganos en Europa y no solo de puerta de entrada a Europa, sino de entrada en Europa, en España, para después ver hacia dónde van y si no van a otro sitio se quedarían en España. Y eso está claro. Y ese es un gravísimo peligro que los españoles tienen que revolverse radicalmente contra los intentos de hacer de España, porque el señor Sánchez lo que quiere, Hugo, con esto termino. El señor Sánchez sabe que le desprecian en Estados Unidos, que le desprecian en Europa, que nadie se fía de él, pero él se ofrece, se vende para los trabajos sucios, igual que países del tercer mundo, dictadores del tercer mundo, ofrecen su campo para que echen el primer mundo, envíe allí inmundicias y desechos y basura que no quiere tener el primer mundo y cobran por ello los dictadores. Igual que eso, el señor Sánchez está intentando granjearse el apoyo, la simpatía o el cobro, el cobro directo de los favores que haríamos los españoles, de lo que haría la sociedad española, soportando una carga adicional de miles y miles y miles de afganos que podrían romper realmente la convivencia en muchísimas comunidades españolas. No podemos tolerar que España se convierta en eso y esos son los planes muy concretos del señor Sánchez. Respecto a Estados Unidos, se ha visto con las bases y respecto a Europa, con ese espectáculo dantesco de la señora von der Leyen, aquí agradeciendo al gran dirigente Sánchez su disposición a que vengan por España los afganos. No, no, que no vengan por Berlín, no, que no vengan por París, que no vengan por La Haya, que vengan por España y después ya veremos qué hacemos con ellos. No podemos tolerar eso y debemos resistirnos y revolvernos contra esto. Nos tenemos, estamos en una hora cero, como digo, crítica, en un momento, un punto negro de la defensa de la sociedad libre occidental. Esto tiene la oportunidad de que podemos ver quiénes son nuestros enemigos, cuáles son las políticas fracasadas y dónde tenemos que buscar la fuerza que necesitamos para reaccionar para unas revueltas nacionales contra aquellos gobernantes que nos quieren, que quieren prolongar y llevarnos e insisten en que nos suicidemos como sociedad y como nación. No podemos tolerar eso y tenemos que revolvernos. Y en España, les digo, tengamos o no tengamos ahora próximas contiendas electorales, que yo creo que las va a haber, las tengamos o no las tengamos, tenemos una gran decisión. Todos los españoles que sepan si van a votar otra vez a los partidos de siempre, si van a votar a un partido popular que está otra vez pactando con los socialistas en Andalucía y que está hablando de consenso más que nunca y que lo que quiere es sentarse en una mesa y hacer los apaños con el PSOE, como han hecho durante 40 años para traernos hasta aquí y apoyar la memoria histórica que en ningún sitio lo han combatido. Ahora estaba sacando unos archivos de cómo se abstuvieron cuando Vox pidió el rechazo a la memoria histórica en Aragón, cómo se abstuvieron. En todas partes ayudan al Partido Socialista a cumplir sus fines para ganarse otra vez ese consenso, para ir ellos dos. No es el bipartidismo como lo llaman, pero en realidad el bipartidismo es un partido, es un sistema, es el sistema de que la política es siempre la de la izquierda y lo que tiene la izquierda es una serie de servidores y de botones que se dedican a recolectar votos de la derecha. Eso se debiera acabar y el que realmente cree que hay unas opciones conservadoras y unas opciones firmes nacionales para la defensa de España, para la defensa de la libertad y la defensa de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas, de nuestra forma de vida, que voten a quien realmente va a defender esos valores y no a quien va a entregar esos votos directamente a la política de los socialistas, de la ley de memoria histórica, de la ley de género, de todas las leyes de género que han hecho y a todo lo que es la reducción sistemática de derechos, de libertades y el desmantelamiento de las instituciones, que estamos otra vez viendo los ataques al rey, estamos viendo cómo están vaciando, vaciando de funciones, ya no quieren ni siquiera que expida el rey de España, el jefe del Estado, los títulos académicos como es lógico y como pasa en realidad en todo el mundo. Es absolutamente indignante, es un momento trágico, es un momento dramático, los peligros son inmensos, la velocidad de la destrucción de nuestra sociedad puede ser absolutamente tremenda, puede ser que dentro de muy poco tiempo, mucho menos de lo que muchos habíamos calculado, incluso los más pesimistas podemos estar viéndonos realmente en un, cómo el desmantelamiento de la sociedad europea, de la sociedad occidental, se va consumando. En ese sentido creo que es el momento, es el momento más, donde es más fácil, más necesario y más fácil reflexionar, ver lo que está sucediendo para hasta quienes, quienes realmente no sean muy perspicaces en este momento. Está bastante claro, los peligros están muy claros y está bastante claro lo que pretenden algunos, que es destruir a la nación a través de eso de romper su cohesión, enfrentarla entre ellos, traer intrusos absolutamente no integrables y así hacerla saltar en pedazos, sus fronteras, sus tradiciones, su nación y su cohesión cultural. En ese sentido es el momento, es el momento de reaccionar. Afganistán es un inmenso aviso, la debilidad del gobierno Biden, o sea, y la traición a los valores de todo el gobierno Biden, es clásica posición de aquel que en el relativismo al final confunde amigo y enemigo, y no sabe por qué está luchando, eso, eso, frente a eso tenemos que tener muy, muy claro quiénes son nuestros enemigos, qué es lo que pretenden y nosotros rearmarnos frente a ellos con firmeza y sin miedo, sin miedo, porque el miedo tenemos que tener a nuestra pasividad. Nuestra pasividad es nuestro peor enemigo, nuestra tolerancia con lo intolerable es realmente lo que nos ha traído hasta aquí, la indolencia y la comodidad. Y después mucha cobardía de aquellos que creen o que han pretendido realmente ese tipo de equidistancias que nos llevan a estas situaciones, a estas situaciones, los que quieren ser equidistantes entre la tiranía y la libertad, equidistantes entre la mentira y la verdad, acaban siendo los mejores aliados y los mejores aliados de la mentira y de la tiranía y los peores enemigos de la verdad. Completamente de acuerdo, Germán, nos hemos ya quedado sin tiempo, que tenemos que comenzar todo el programa ahora a continuación. Me imagino, pero tenía muchas ganas de contar esto porque creo que es muy importante el enfoque de ver este momento punto cero, punto cero, hora cero, remontemos el vuelo, hemos caído, hemos colapsado, hemos colapsado. Vamos a remontar el vuelo, vamos a defendernos, vamos a coger energía, a mirar al peligro, a los ojos, al enemigo, a los ojos y a decir vamos a por ti, pero vamos a derrotarte. No vamos a negociar contigo, que no hay nada que negociar entre medias, entre tiranía y libertad. Vamos a ganarte para garantizar nuestra libertad. Completamente de acuerdo, Germán. Muchas gracias, como siempre, te lo agradecemos mucho y nos vemos el domingo que viene. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte a todos. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.